Para ser muy bueno en los negocios Hay que ser una buena persona En sus manos tiene buenos socios Con tanto que operan muchas zonas Quiero mencionarles a un amigo Es como mi hermano y no de sangre No compartimos el apellido La lealtad de Chon que así lo llamé Su imagen siempre llegó conmigo Parcero con cero de esperanza Que he reencontrado otra vez contigo Me diste consejos y enseñanzas A los 17 que salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante La humildad siempre va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Si se presenta algún problema Mi hermano conoce bien el tema No importa el tipo de situación El Dani está listo con la acción Con que da pero mucha visión Aquí no hay armas solo hay trabajo Cuando lo amerita la acción Música y tequila en el rancho En sus gustos siempre buenos viajes Y en Las Vegas siempre se la pasa Y en Las Vegas siempre se la pasa Cuba y Panamá con sus paisajes Y Colombia es su segunda casa A los 17 que salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante La humildad siempre va por delante Y tengo muchas metas por cumplir Y en Las Vegas siempre se la pasa 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 Y en Las Vegas siempre se la pasa